¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leti Carvajal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les quiero enseñar cómo es una lectura de, como dice el dicho. Ya estamos aquí afuera de Televisa y les voy a enseñar qué procede. Ahorita voy a pasar a recepción a registrarme y posteriormente vamos a pasar al CEA de Televisa para leer. Bueno, acompáñenme. No puedo grabar en recepción porque me regañan, pero me anoto. Y subimos al CEA. Amigos, pues ya entramos. Aquí viene mi compañerito de capítulo. Ya entramos a Televisa y vamos directo hacia el CEA a la lectura. Acompáñennos. A ver, ¿cómo se llama el dicho? ¡Uy, sí es cierto! No me he aprendido el dicho. ¿Cómo se llama? Este, no recuerdo. Pésimos, pésimos. Carla Zucchi, espero que no veas esto. Pero sí ensayamos nuestras escenas. Vengamos ya en el elevadurts. Oigan, nos equivocamos de piso y llevamos para abajo Aparte ya es súper tarde No, bueno, espero que Que nos vaya bien, ¿no? Que nos enoje Llegamos, vamos a buscar Miren, estamos en el cielo Llegamos En este capítulo somos muchísimas personas Pero pues vamos a ver qué tal ¿Por qué? Amigos, ya terminamos lectura Va a estar muy, muy bueno Voy a estar muy creepy Está creepy, creepy Tienen que verlo porque miren, hasta estoy roja Voy a estar sucio de todo, pero vamos Amigos, ¿quieren saber cómo se va a llamar este capítulo? Se va a llamar De lo pintado a lo vivo Hay cien lenguas de camino Y pues bueno Ahora vamos a hacer unos pendientitos Que tenemos aquí adentro Y nos vamos a esperar A que nos digan los días de llamado Miren Y bueno Espero que les haya gustado el video de hoy No olviden darle like, suscribirse Y compartirlo Nos vemos en la próxima Para que vean el detrás de cámaras De este nuevo personaje Y de este nuevo dicho ¡Adiós!